Vamos a contarles ahora que nuevamente los prefectos de Pichincha y Santo Domingo se reunirán para tratar las reformas del fideicomiso vigente que viabilice la rebaja de dos dólares a un dólar en el peaje de Aloha. Por su parte, los transportistas de carga pesada y de pasajeros anuncian medidas. Tienen que ponerse de acuerdo los prefectos. Fue en rueda de prensa que el prefecto de la provincia Sáchila, Giovanni Benítez, expresó su temor de que el gobierno de Pichincha pretenda integrar los recursos que obtiene su provincia por el cobro de peajes al fideicomiso que manejan los rubros que genera la carretera Aloha-Santo Domingo. Están convocando a una reunión de este fideicomiso y que pretenden en esa reunión que el patrimonio de Santo Domingo de los Sáchilas vaya a este fideicomiso, pero para pagar compromisos que tiene la prefectura de Pichincha, algo que no lo vamos a aceptar. Mientras tanto, el Pleno del Consejo Provincial de Pichincha sesionó y abocó conocimiento de dos informes de la Comisión de Legislación referentes al tema. El uno que tiene que ver con una ordenanza sustitutiva para reducir la tasa del cobro de peaje de la vía Aloha-Santo Domingo de dos dólares a un dólar en lo que tiene que ver con los livianos y el otro autorizar al prefecto para que suscribe una reformatoria el fideicomiso que está administrando la vía Aloha-Santo Domingo. El informe para primer debate de la rebaja del peaje de Aloha de dos dólares a un dólar fue aprobado por el Pleno, pero este martes se realizará una mesa de diálogo para tratar la reforma del fideicomiso. De allí, dicen, dependerá el segundo debate y aprobación. Si es que mañana ya hay luz verde en la suscripción reformatoria del fideicomiso, nosotros el día miércoles convocaríamos una sesión para la Comisión de Legislación y a su vez ya queda habilitado el gobierno de la provincia de Pichincha para conocer el segundo debate y terminar aprobando esta reforma sustitutiva. Por otra parte, la Federación Nacional de Transporte Pesado, FENACOTIP, se reunió nuevamente e indicaron que no permitirán un incremento de peaje. Organizarnos, cuál es la decisión final que vamos a tomar en este corredor, porque nosotros no vamos a permitir incremento en la tarifa nuestra. Nosotros tenemos tarifa regulada y no podemos permitir. Señalaron además que se reunirán con dos federaciones más que igualmente sesionaron para tomar acciones en conjunto e indicaron que se mostrarán indiferentes a cualquier nuevo trato de ambas prefecturas hasta que no vean aplicada la nueva tarifa. Para nosotros ya no nos genera una credibilidad porque han faltado a un documento firmado. Por eso estamos reunidos y vamos a continuar nosotros con la presión. A las 10 de la mañana de este martes está convocada una reunión de los integrantes del fideicomiso con el fin de analizar el tema de las reformas. También a las 11.30 habrá una reunión entre representantes de los gobiernos provinciales y el gremio de transportistas a fin de definir nuevos plazos y el uso de esta importante arteria vial que conecta a la sierra con la costa. En Quito informó Adriana Rojas.